Es un tema que está causando bastante controversia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea no incluir a los inmigrantes indocumentados dentro del censo. Y para ampliar sobre este tema tenemos al director ejecutivo de Galeo, Jerry González. Jerry, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Telemundo Atlanta. Es un placer estar con ustedes. Jerry, cuéntanos, ¿cuál es la reacción de parte de Galeo? Lo que está proponiendo es cuando se viene a la redistribución de los distritos nacionalmente, no los quiere contar en eso. Eso está contra la constitucional y no va a poder ocurrir y es imposible de tener la información para hacerlo adecuadamente. Y en Georgia, ¿qué condados, Jerry, serían los más afectados si los indocumentados no llegan a ser incluidos? Pues todos los condados van a sufrir, especialmente el condado como Hall, Gwinnett, el condado de DeKalb, Cobb County. Hay indocumentados en todas partes de nuestro estado y deben de ser contados en todas partes. Y conforme a este tema y esta decisión, ¿qué es lo que pueden hacer los indocumentados y qué es lo que podemos hacer los demás, Jerry? Pues mira, lo que está tratando de hacer es hacernos invisibles y las personas indocumentadas tienen que tener la confianza que deben de participar en el censo porque creen ellos, vinieron a este país para hacer el futuro mejor para ellos mismos y también para sus hijos. Y queremos que participen en el censo para asegurar ese futuro, sea, haya más recursos para ellos y para su comunidad en participar en el censo. Les estamos invitando a que participen en el censo. Para los que digan, ¿cuál es el caso entonces ahora de participar en el censo? ¿Cuál es la razón que tú les darías de la importancia de hacerlo? La importancia es, por dos razones, es importante participar en el censo. Hay poder y dinero para nuestra comunidad. Los indocumentados son parte de nuestra comunidad en la comunidad latina, parte de la comunidad en el estado de Georgia y deben de ser contados a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Telemundo Atlanta, Jerry González, director ejecutivo de Galeo. Un placer de estar con ustedes.